Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisa Tarellano, me complace conectarme con todos ustedes y en especial hacerlo de la mano de un especialista, alguien que ha llegado para aclarar nuestras dudas y que además de eso, por su reconocida trayectoria, ¿quién mejor que él que para hablarnos de este tema? Les hablo del doctor Humberto Guillot, él es infectólogo de adultos, además es catedrático asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y forma parte, es miembro del Comité Asesor del Gobierno de Puerto Rico, del Comité Médico Asesor del Gobierno de Puerto Rico. Buenas tardes doctor y bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo, gracias por acompañarnos en esta tarde. Este es un día histórico doctor, sabemos que si hay algo que nos ha cambiado en la historia y la vida, además de las dinámicas sociales, fue la llegada del COVID-19, pero también es el reflejo del esfuerzo de los profesionales de salud, del área científica, de todos los avances que han transcurrido en este tiempo y que ahora nos permite hablar de la vacuna para el COVID-19. Sin embargo, hay muchas dudas acerca de esto doctor, en cuanto a la llegada de la vacuna para el COVID-19 a Puerto Rico, pues con esa misma alegría, en la esperanza de lo que pueda ser el proceso de inmunización, también surgen dudas. ¿Por qué es importante la vacuna para el COVID-19? Bueno, pues como bien has mencionado, hoy es un día histórico porque ya se están recibiendo las primeras dosis de vacunas en diferentes estados y territorios de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, ya llegó el primer cargamento. Sabemos que el COVID-19, como bien mencionaste, ha cambiado nuestras vidas. La vida social no es la misma que lo que teníamos hace ocho o nueve meses. Igualmente, ha habido un impacto muy notable en economía, en educación, en diferentes sectores. Así que, ¿por qué es importante vacunarnos? Porque el camino a la normalidad que estábamos acostumbrados antes de que empezara toda esta pesadilla, solamente se puede lograr cuando la mayoría de las personas ya tengan defensas o anticuerpos en contra de la enfermedad, y eso se puede adquirir solamente de dos formas. Número uno es que me dé la infección real a expensas de que no sabemos, tenemos una noción de que hay un grupo de personas que responde peor que otras, como por ejemplo sabemos que la edad es un factor de riesgo bien alto para mortalidad y para tener severidad alta, pero no sabemos a ciencia cierta. Hay pacientes jóvenes que también han tenido una trayectoria muy difícil, que han estado hospitalizados, conectados a ventilador, y algunos jóvenes también han sucumbido ante la enfermedad. Así que tenemos dos formas de lograr esas defensas. Número uno es que me dé la enfermedad, lo cual no queremos, porque vemos el impacto que está teniendo, y la otra es a través de la vacunación. Así que la vacunación es la medida más segura para tener esas defensas, poder lograr esa inmunidad colectiva que deseamos, que es que la mayor parte de la población ya tenga defensas en contra de ese virus, y de esa forma podamos devolvernos a esa normalidad que estábamos acostumbrados, volver a establecer el sector económico como está acostumbrado, volver a ejercer la educación como estábamos acostumbrados, y poder regresar a nuestras vidas normales. Doctor, en este proceso, para lo que ahora se preparan los puertorriqueños, que sería la vacunación, hay noticias que crean no solamente temor, sino también desconfianza ante la desinformación, y sobre todo cuando se trata de un virus Nobel. En especial a esos pacientes que tienen reacciones alérgicas, a familiares de pacientes que tienen reacciones alérgicas, o aquellas personas que simplemente en algún momento de su vida han escuchado de lo que puede ser una reacción alérgica severa a un medicamento, a un tratamiento, a un alimento, y en este caso, pues a una vacuna. Cuando Reino Unido decidió hacer público que había dos personas que habían sufrido una alergia considerable, pero que ya de por sí tenía un historial de alergias tratadas, y que además eran pacientes que contaban con el medicamento, y fueron asistidos en el momento hasta que lograron estabilizarlos, hay muchos temores que son fruto también de la desinformación. En cuanto a este tema, ¿qué debemos saber? ¿Qué deben tomar en consideración las personas para determinar si se vacunan o no? ¿Y cómo deben consultarlo con el especialista? Esto es un asunto muy importante que debemos llevar a la población, y es sobre las alergias, porque sabemos que al darse esa noticia de que hubo dos personas en Reino Unido, pues sabemos que se han suscitado muchas dudas. Sobre las reacciones alérgicas, uno cuando evalúa la autorización de uso de emergencias que emitió el FDA para esta vacuna. Solamente hay una contraindicación para aquellas personas que tengan una alergia severa, que se llama anafilaxis. Anafilaxis es una reacción desmedida, alérgica, que causa dificultad respiratoria, que causa colapso o shock, que no es una alergia simplemente de que me sentí mal, de que me dio dolor de estómago, o que tuve un poquito de picor. No, es una alergia bien severa, y es a los componentes que tiene la vacuna. Esas son las únicas personas en donde hay un aviso de contraindicación. El panel de expertos de inmunización del CDC se reunió durante el fin de semana y también emitió unas recomendaciones puntuales sobre los pacientes alérgicos. Y a estos efectos, pues lo que recomendó el panel fue lo siguiente. Aquellas personas que tienen historial de alergias a alimentos, aquellas personas que tienen historial de alergia al ambiente, a ciertos materiales como, por ejemplo, el látex, o a mascotas, que sabemos que hay personas que son alérgicos a los gatos, o algunos a los perros, estas personas se pueden vacunar. Se procede a vacunar a esas personas y se evalúa después de la vacuna, de la administración de la vacuna, se evalúan por 15 minutos, luego del cual, si la persona no tiene ninguna reacción, se puede ir para su casa. Esto también incluye las personas que tuvieron alergias leves a medicamentos orales. Por ejemplo, si hay una persona que tiene, ha tenido alguna reacción a algún medicamento oral, también puede, si la reacción fue leve, se puede proceder a vacunarse. Ok. Para aquellas personas que han tenido una reacción seria como anafilaxis, para alguna otra vacuna o medicamento inyectado, ahí se recomienda una precaución. Y la precaución incluye dialogar con el paciente, riesgos y beneficios, y se puede proceder a la vacunación, luego de la cual, el paciente se va a monitorear por media hora después de esa vacunación. Esta media hora provee para que se ocurra una reacción como la que ocurrió en Reino Unido con dos pacientes, está dentro de un ambiente controlado y se puede manejar la complicación. Si el paciente tiene historial de alergia severa, anafilaxis, a los componentes de esta vacuna de COVID, entonces, es una contraindicación como había mencionado anteriormente y no se debe vacunar. Cabe señalar que estos eventos se espera que ocurran y es bueno que se hayan hecho públicos. Eso debe traerle, no es una mala noticia, al contrario, debe ser algo positivo para las personas que sepan que en cuanto surgió un evento adverso en Reino Unido se divulgó públicamente, hubo total transparencia sobre lo que ocurrió. Esas son buenas noticias. Cuando uno está pasando de un evento de vacunación a través de un proceso de investigación científica como fue el que ocurrió cuando se presentaron los datos de la vacuna de Pfizer, hubo 44.000 personas en el estudio, ahí es un ambiente más controlado. Cuando uno pasa a una vacunación masiva al resto de la población, se espera que puedan ocurrir ciertos eventos que no habían sido vistos anteriormente. Así que esto no es inesperado. Se sabe que cuando uno pasa a un proceso de vacunación masiva pueden ocurrir otros efectos, pero lo importante es esto que ocurrió, que en cuanto ocurrió se divulgó públicamente para que todo el mundo tuviera conocimiento al respecto, se ha estudiado y se está haciendo la salvedad y el aviso a la población y se está identificando cuáles son las personas que en realidad están a mayor riesgo de tener esta reacción que en realidad fue rara porque ese día que ocurrieron esas dos reacciones en Reino Unido se vacunaron más de 50.000 personas y solamente dos personas tuvieron una reacción alérgica que se pudo controlar que no tuvo connotaciones fatales, las personas se pudieron estabilizar y están en buen estado. Así que son reacciones que son sumamente raras y ya se estableció cuáles eran las personas que más a riesgo están de tener esta complicación y se estableció la contraindicación específica en esas personas que fue lo que dije anteriormente que han tenido anafilaxis a los componentes de esa vacuna. Doctor, qué bueno que decimos mencionar este tema, incluso nos escribe una persona en el live, su nombre es Mary López, cuenta que a su hijo le dio anafilaxis a la edad de 12 años, él actualmente tiene 40 años y era como madre preocupada, decide escribir lo que le comentaba a los familiares, decide preguntar si es verdad, viable que se coloque la vacuna, si se la puede poner o no y en ese caso era justamente lo que usted estaba respondiendo en este momento. Bueno, en ese caso es importante si fue una reacción anafiláctica a un medicamento inyectable o a otra vacuna en el pasado, ahí se emite una precaución, se discute con el paciente si el paciente por ejemplo es un trabajador de la salud que está bien expuesto a COVID-19 y tiene otros factores de riesgo que lo pueden llevar a una mayor probabilidad de hospitalización, severidad o muerte, si el paciente accede se puede proceder a vacunar ese tipo de paciente se evalúa después de la vacunación por hasta media hora, luego de media hora las reacciones anafilácticas son bien rápidas, son súbitas y se tienden a documentar bastante rápido después de que el paciente entre en contacto con la sustancia que produce la alergia, así que media hora es un tiempo razonable que provee para que se ocurra alguna reacción, se identifique de inmediato y se maneje. El personal que está administrando vacunas para poder ser un proveedor y ser un centro de administración tiene que haber documentado que también puede poder manejar una emergencia que surja luego de la administración así que en ese momento va a haber personal médico y va a haber un equipo para poder manejar cualquier complicación que surja y en este caso se va a monitorear por hasta media hora. Sí, incluso la persona sigue conectada en el live y nos indicó que sí, que es alérgico a la penicilina, a algunos alimentos y medicamentos. Así que... Sí, pues esa persona con precaución se dialoga con ella, se accede, se puede vacunar y como la alergia es a penicilina y la vacuna no tiene ningún componente derivado de penicilina, muy probablemente no le va a ocurrir nada, pero se va a evaluar por media hora después de la administración de la misma. Ok, doctor, además de eso y otra información considerable, algunas personas, ¿verdad? Otra población vulnerable o vamos a decir que también tiene gran duda acerca de este tema, son las mujeres embarazadas, si se deben o no se deben vacunar y cómo se lo deben consultar a su médico, si es viable o no que lo hagan. Sí, excelente pregunta. Las mujeres embarazadas y mujeres lactantes, no hubo una representación significativa de estos grupos en los estudios de Pfizer cuando se estaba evaluando la efectividad y seguridad de la vacuna. El panel de prácticas de inmunización del CDC en su reunión de este fin de semana determinó que las pacientes que están embarazadas o que son madres lactantes se va a evaluar, se les debe presentar la opción de poderse vacunar y si la paciente accede puede ser vacunada dentro del grupo que le corresponda. Por ejemplo, si es una doctora que está embarazada y trabaja en sala de emergencias o en una unidad de cuidado intensivo donde está a bien alto riesgo está a mucha exposición con pacientes de COVID-19 y decide vacunarse la paciente puede hacerlo. Igualmente si es, por ejemplo, un personal, un respondedor de primera línea como una policía o una mujer bombero y está lactando está bien expuesta al virus y como quiera decide vacunarse se puede vacunar, se le va a permitir la oportunidad de vacunarse. Es importante destacar que nosotros sabemos que en mujeres embarazadas no se deben usar vacunas que sean de virus atenuado, que es el virus vivo pero que está debilitado para estimular la reacción de defensas pero es un virus que está vivo. Las pacientes embarazadas no se utilizan este tipo de vacunas sin embargo quiero aclarar que la vacuna del COVID-19 es una tecnología totalmente diferente, no incluye virus vivo ni atenuado ni debilitado, es una vacuna que no es un recombinante genético tampoco, es una vacuna que no se integra el componente que se inyecta no se integra al DNA de humano, no se mete dentro del núcleo de la célula así que no se contempla cuando uno evalúa cómo funciona la vacuna no se contempla que pueda causar daños al feto o que a través de la leche pueda causar problemas al bebé porque no es la tecnología de otras vacunas que sí se sabe que no se deben usar en embarazadas así que por eso el panel de recomendación de prácticas de inmunización del CDC hizo la salvedad de que las mujeres embarazadas y lactantes que se quisieran vacunar se les debe dar la oportunidad de hacerlo en el grupo en que pertenezca si es primer respondedor si es parte también del personal esencial sabemos que hay una fase que es para personal de infraestructura esencial incluyendo acueductos y alcantarillados energía eléctrica y también los maestros maestros y maestras que se quieran vacunar van a estar en esa fase que ya es una fase ya sería la segunda fase uno ve pero aunque esté embarazado o lactando si la persona quiere vacunarse se puede vacunar muchísimas gracias doctor por atendernos por acompañarnos aclarar todas estas dudas considera que hay alguna otra parte de población de pacientes que también deba conocer que tiene posibilidad para vacunarse y quizás podamos hacer un breve resumen quiénes se pueden vacunar quiénes no en qué momento es importante que consulten a su médico y que además antes de confiar en todo lo que puedan leer durante los próximos días que sabemos que va a haber mucha información muchas noticias que puedan estar erradas pero a veces el exceso de información no confirmada pasa a ser desinformación así que nos sentimos realmente comprometidos con llevarles la mejor de la mano del especialista y en este caso pues si podemos hacer un breve resumen para que las personas sepan quiénes se pueden vacunar quiénes no y en qué momento es el momento oportuno indicado y propicio para consultar a un especialista sobre este tema Mira de las preguntas más comunes que nos hacen es quiénes se deben vacunar que en ese sentido ya debemos haber escuchado en varias conferencias de prensa cuáles van a ser las fases los primeros van a ser el personal que trabaja en hospital incluyendo médicos y enfermeras pero también terapistas respiratorios personas que hacen trabajo voluntario en el hospital personas que trabajan en otros grupos en el mismo hospital como por ejemplo los que trabajan en ropería o lavandería los que trabajan los técnicos de ingeniería de planta física las secretarias todas esas personas también van a ser vacunadas en esa primera fase 1A además de eso los envejecientes que viven en instituciones de cuidado prolongado van a ser vacunadas en la primera fase eso son personas mayores de 65 años que vivan en este tipo de institución de cuidado prolongado como nursing homes o cuidos los van a estar vacunando luego de eso se debe vacunar toda persona que trabaje en infraestructura esencial para el país esto incluye como había mencionado acueductos y alcantarillados envuelve energía eléctrica incluye situaciones marítimas y toda la cadena de distribución de alimentos se van a incluir también maestras y maestros se van a incluir policías bomberos todo eso es esencial para que el país siga hacia adelante y ahí también están todos los trabajadores de la salud que no trabajan en instituciones hospitalarias médicos enfermeras terapistas respiratorios que no trabajan a lo mejor dentro del hospital pero son personal que también está rico luego de eso vamos a vacunar a todos los mayores de 65 años y personas que padecen de alto potencial para complicarse incluyendo personas con obesidad personas con condiciones cardiovasculares y con condiciones pulmonares crónicas una pregunta que nos hacen bien común personas que tienen el sistema inmunológico deprimido personas con cáncer personas con HIV personas con artritis reumatoidea o lupus que están en medicamentos supresivos pacientes con trasplantes si se pueden vacunar o no no hay ninguna contraindicación para estos pacientes la vacuna como había dicho no está constituida por virus vivo que son las que usualmente están contraindicadas en este tipo de pacientes esto es un tipo de tecnología diferente sobre el cual podemos hablar en una próxima oportunidad pero las personas inmunosuprimidas se pueden vacunar con esta vacuna no hay contraindicación la otra pregunta que nos hacen es sobre los niños sabemos que hay una indicación que es para personas de 16 años en adelante todavía no hay una indicación para niños mayores entre 12 y 16 años ni para niños menores de 12 años esos estudios van a estar en proceso ahora no es raro que esto haya ocurrido usualmente las vacunas y muchos medicamentos usualmente cuando se autoriza por primera vez o se aprueban formalmente ocurre con frecuencia que las primeras indicaciones son en adultos y en cuanto se continúan los estudios con adolescentes y con niños entonces posteriormente se abre la indicación para estos grupos así que estos estudios deben estar en proceso y es posible que en las próximas semanas si no meses veamos una indicación formal para al menos adolescentes mayores de 12 años y posteriormente para niños menores de 12 años así que entiendo que estas son la mayor parte de las preguntas que nos hacen si estoy inmunosuprimido me debo vacunar lo de las alergias que ya lo tomamos los niños y cuándo se van a incluir y lo otro que nos preguntan es cuándo volvemos a la normalidad y en ese sentido se ha mencionado que para poder tener lo que se llama inmunidad colectiva que es que la mayor parte de la población ya tenga defensas se debe vacunar un aproximado del 70% de las personas en la población así que ¿cómo podemos contribuir a llegar nuevamente a la normalidad? Número uno es continuando las estrategias de prevención ahora mismo lavado de manos uso de mascarilla evitar tocarme la cara y quedarme en casa cuando no tenga que salir para actividades esenciales como trabajo o diligencias imprescindibles pero lo próximo sería esperar mi turno cuando me corresponda vacunarme y una vez me toque que ya se abra para el grupo que yo pertenezca acudir a vacunarme si tengo alguna duda este es el momento como todavía no están entrando todas las fases de vacunación este es el momento para ir dialogándolo con su médico si usted tiene alguna condición importante que le preocupe alguna otra situación que yo no haya discutido discútalo con su médico hable de sus riesgos y beneficios se va preparando de antemano y va creando ya esa decisión para cuando le toque el momento de que a su grupo ya sea de edad o por trabajo le corresponda vacunarse vamos a hacer nuestra parte para poder lograr esa inmunidad colectiva que se necesita siempre hemos dicho desde que inició la pandemia que esto iba a ser un trabajo en equipo parte de ese trabajo es usar mi mascarilla para protegerle yo y para proteger a los míos y para proteger a otros y a la misma vez pues la vacuna va a ser para protegerte a ti proteger a tus familiares y también proteger al resto de los ciudadanos de Puerto Rico y del mundo así que todos tenemos que hacer nuestro granito de arena este es el momento para aclarar dudas y al momento de que nos toque vacunar vamos a ir todos a vacunarnos yo estoy estoy desesperado estoy loco porque llegué el momento para vacunarme porque ya hice mi decisión estuve informándome sobre la seguridad de la vacuna vi todas las vistas del FDA cuando se estaba discutiendo la autorización había leído ya los datos que habían sido divulgados sobre los estudios clínicos ahora estuve también viendo la vista del panel de inmunización de prácticas de inmunización y estamos claros de que esta es la mejor estrategia y que es muy segura así que invitamos a toda la población a vacunarse dentro de las fases en que le corresponda doctor hay personas que comentan en el live que es muy buena la información que ha sido muy completa la información muchísimas gracias doctor además gracias por responder todas nuestras preguntas le quiero agregar una o más antes de concluir porque yo sé que hay muchas personas la deben tener ahí en mente una vez que nos vacunemos que las personas digan me voy a vacunar o no me voy a vacunar lo que decidan vacunarse cuáles podrían ser esos efectos secundarios y en el caso verdad de esos efectos secundarios cuánto tiempo duraría sí bueno excelente pregunta después de la vacunación lo primero que podemos experimentar es que haya cierto dolor enrojecimiento entumecimiento o irritación en el área donde me ponga la vacuna que el área donde se va a vacunar es esta área del antebrazo del brazo del toide este músculo de aquí grande del mollero como tal ahí podría tener un poco de enrojecimiento me puedo poner unas compresas frías después de la de la vacunación y ya podría ser que las próximas 48 horas a lo mejor experimente un poco de dolor de cabeza puede ser que experimente un poco de fatiga o de debilidad y estos básicamente son los efectos adversos más comunes después de la vacuna y deben ser de una duración aproximada de 48 horas recordando que necesitamos una segunda dosis idealmente al día 21 pero hay una ventana desde el día 17 hasta el día 21 para esa segunda dosis y después de esa segunda dosis que es el día 21 voy a esperar entre 7 y 14 días para que mi cuerpo desarrolle todas las defensas que tiene que desarrollar después de esa segunda dosis el 95 se demostró un 95% de efectividad previniendo enfermedad sintomática severa y mortalidad así que esa segunda dosis es bien importante porque después de la primera dosis la efectividad solamente como un 52% con una segunda dosis aumento de 52 a más de 95% lo cual es bien considerable así que esa segunda dosis es importante no fallarla en esa segunda dosis podemos experimentar también un poco de irritación inflamación en el área de la de la vacuna un poco de dolor de cabeza y fatiga son más bien los efectos adversos que se plantea si son muy severos se podrían manejar con un poco de acetaminofén o con algún antiinflamatorio no esteroidal como ibuprofeno o alguno similar si la persona no es alérgica a aspirina pero rara vez alguna persona va a necesitar esto la mayoría de las personas pueden son efectos bien leves y no van a necesitar ni siquiera tratamiento para esos síntomas leves muchísimas gracias doctor por aclarar todas las dudas sabemos que el tiempo apremia y en realidad el COVID nos ha enseñado a conectarnos desde donde estemos y de la manera que podamos para aclarar todas las dudas muchísimas gracias doctor por atendernos ok gracias muchas gracias por la invitación conversamos con el doctor Humberto Guiot él es infectólogo de adultos es catedrático asociado de la escuela de medicina de la universidad de puerto rico y también es miembro del comité médico asesor del gobierno de puerto rico sobre todo en temas del COVID 19 seguimos conectados con todos ustedes sigan la programación de la revista de medicina y salud pública por twitter e instagram arroba revista msp y en facebook revista de medicina y salud pública soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad de medicina